El chiquito quiere calorito, mi chiquito de Puerto Rico Y la que bonito tiene, la chiquita a los ojitos Cuando traza una guillada, yo me tengo que ponerlo rito Yo me casaré contigo, en la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho, nena linda de mi corazón Si yo tuviera un balance, ay, tú sería la leña Porque tú me tienes loco chica, con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado, con ese cuerpito lindo Yo lo haría toda mi vida, nena, porque te quedé conmigo Yo me casaré contigo, porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio loco chica, con esos ojitos lindos Mi chiquito, qué bueno es chiquito, qué chilito, qué chilito Qué lindo es chiquito, yo no sé qué voy a hacer si Mi chiquito, porque yo te quiero solo a ti Oye, qué bueno es chiquito que qué lindo es chiquito ¿De quién son esos ojitos? Mi chile Que ya me dice tuyito papito Mi chile Mi chinita guídele a chinito Mi chile A el chinito guídele a chinita Mi chile A la china del oriente Mi chile Mi chile Mi chile Mi chile Mi chile El chinito huele a querer al ombrito Mi chile 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 Música Qué linda es Chile, oye, pero qué buena es Chile Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué linda es Chile Mi Chile, mamá, si no quisiera quererte Mi Chile, porque sin ti yo prefiero la muerte Mi Chile, y no habrá sol Mi Chile, si no te quedas conmigo Mi Chile, si no por Dios te lo pido Mi Chile, no me dejes, no me abandones Mi Chile, no me eches al olvido Mi Chile, yo me casaré contigo Mi Chile, chinito aquí a la chinita Mi Chile, ay, chinita aquí a la chinita Mi Chile Música Cual prisionera perpetual Que encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Te llorabas desesperada El dolor y la amargura, mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pesadilla, mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor De aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero, mujer Que preparo tu escapada Que preparo tu escapada Música Mas no te guardo rencor Música Pues fui muy feliz contigo Música Solo, solo me queda el dolor Música Que no lo fuiste conmigo Música Música Y si acaso he sido en ti Música Un trampolín de piscina Música Espero haberte servido, mujer Música Y que sea feliz tu vida Música Espero haberte servido, mujer Música Y que sea feliz tu vida Música Música Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Música Música Cuando se llegara a tu fin Me usaste como trampolín, mulata Música 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 Trampolín de tu amor mujer liberada Y hoy ya tienes otra vida, ya te sientes liberada Trampolín de tu amor mujer liberada Me acuerdo cuando estabas de rodillas, te sentías fracasada Trampolín de tu amor mujer liberada Ya, ya no te guardo rencor, ya tu cuenta está saltada Vas de fracaso en fracaso, buscando yo no sé qué Quizás buscando emociones que yo siempre te brindé Si tú me tienes a mí, que sabes cuánto te quiero Que por ti yo soy capaz de conquistar el mundo entero Tal vez tu orgullo barato no te deja regresar Olvídate de rencores que nunca te ha de pesar Regresa a mí, vida mía, cántate de reprochear Te devolveré tu reino y te adoraré en mi altar Te devolveré tu reino y te adoraré en mi altar Es tu reino mi alma Es que eres todo mi anhelo Ven y dame la calma Mi pasión, mi vida, mi ilusión Es tu reino mi alma Que ya no puedo más, que solo estoy ya de tanto esperar Ven y dame la calma Lo que te quiero es demostrar Es tu reino mi alma Que un amor como el mío no vas a encontrar Ven y dame la calma ¿En dónde estás corazón? Es tu reino mi alma Apiádate de mi alma Ven y dame la calma Que esta angustia poco a poco me va a matar Es tu reino mi alma Dime si esto es un castigo Ven y dame la calma No me castigues más, te lo pido Es tu reino mi alma Pídete, daré lo que tú quieras Ven y dame la calma Pide, todo será a tu manera Es tu reino mi alma Toma mi amor, mi corazón Ven y dame la calma Mi amada, sigo esperando por ti Más, te lo pido No me castigues más, te lo pido Y dame la calma Mi amada, sigo esperando por ti Puedes encontrar por ti Más, me y dame la calma Por ti Según las piernas ¿Cómo han sido tu regreso ya? Si supieras que te espero llevo tantas noches No me harías esperar más ¿Cómo han sido tu regreso ya? Unos con mucho, otros con poco ¡Ay, bendito! Y yo sin nada ¿Cómo han sido tu regreso ya? Ven, regresa, reina mía ¡Qué vacío está tu altar! ¡Oh, Juan, sigo tu regreso ya! Vuelve, que tú sabes que no hay otro Otro que te quiera más ¡Muchacha, muchacha! Que me ha abrachado esa chica Que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos O tal vez su caminado O quizás esas cositas Que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste, brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, brujería ¡Bruja, brujita! Tú me hiciste, brujería ¡Bruj, demonio! Tú me hiciste, brujería Me echaste un no sé qué en la comida Tú me hiciste, brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste, brujería Que me bajas por aquí Y se sube por allá Sí Tú me hiciste, brujería Igual de Tú me hiciste, brujería 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 Pero que anoche en la cama de una cocolía Tú me hiciste brujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste brujería Chechare, bruja, marihua, maría Tú me hiciste brujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste brujería Me tienes dos flacos hecho una porquería Tú me hiciste brujería Bruja, bruja, pero vampira, bruja Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Oye, chapaya, chica, déjame quieto Tú me hiciste brujería Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas Te llevan para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira del barco O a la playa de ocho en brillo La fiesta del mamoncillo O con la bomba en un charco Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York El cuatro la independencia El desfile borinqueño Todo esto parece un sueño Si no gozan con prudencia Fiesta folclórica ¿Quién es? Allá en el bar que se esperen Si dejan de mano no mueres Ves la fiesta de San Juan Y un tío al reto me dijo Un verano en Nueva York Allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del Oso Un verano en Nueva York Oye, te llevan a guarachar Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 Oye, no me eche la culpa a mí Échale la culpa a Yuty Barreto Y no me eche la culpa a mí 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 Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Nueva York, Nueva York, Nueva York Nueva York Un verano en Nueva York Oye, allí tú vas a gozar Un verano en Nueva York Viendo las mamis en Jatua Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Ahí la cosa se ha puesto dura Un verano en Nueva York Pero se puede gozar Un verano en Nueva York ¡Vaya! Chupia cruel Era una tarde gris Cuando empezó a caer El aguacero aquel Que te trajo hasta a mí Era una tarde gris Y la lluvia cayó Y como se mojó Lo que sentía por ti No había arrastrado por las cunetas Mis sentimientos Y mis sufrimientos Se iban alejando Y el aguacero iba socavando Mis ilusiones perdidas Y el raccone de la barra Trampa de una parte De mi vida Caminan los amantes Pa' buen aguacero Muy enamorados Y yo sufriendo en silencio Porque no estás en silencio Y sufro Cada gota de lluvia caída En una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Oye, me llencio Debajo del aguacero Recuerdos de su amor Y es cuando la lluvia cae ¡Aguanta! 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 Música Eres lluvia que me causa penas y dolores La lluvia que cae del cielo, la que cae a borbotones y me mata Cada gota de lluvia caída en una tarde triste Se ha llevado un poco de tu amor Es que el cielo se está nublando, también mi vista se nubla Y yo no sé si es la lluvia o soy yo el que estoy llorando por ella Música Lluvia cruel Música Música Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo Me como un buen desayuno y no hago maná, maná Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas O me pongo a ver novela y no hago maná, maná A la hora de las doce, dormí como un buen almuerzo De arroz con habichuela y carne guisa y no hago maná Después me voy a la vaca, a dormir una siestita Y a veces duermo dos horas y a veces más y no hago maná Y me levanto como a las tres y me tomo un buen café Me fumo un cigarrillo y cojo mi guitarra y me pongo a cantar Alala, 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 alala Y a la hora de la comida, me prepara mi mujer Un piste con papas, fritas, con ensalada y mil cosas más Y me lo mando y no hago maná Luego me voy al balcón, cual si fuera un gran señor A vencerme en el sillón, con mi mujer a platicar Alala, alala, alala Ay, cuando se me pega el sueño Enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana y no hago maná Maná Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Oigan, yo nunca he doblado el lomo Y no pierda su tiempo, no voy a cambiar, que va Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Señores, si yo estoy declarado en huelga, sí Mi mujer que me mantenga, oíste Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno es vivir la vida Comiendo, durmiendo y no haciendo na' Oiga, compadre, usted sabe lo que es estar en un sillón Mese que te mece Esperando que lleguen los cupones, el welfare Y el seguro social Así cualquiera Música Música Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Recibiendo la pensión por loco De loco yo no tengo nada lindo que soy Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Tráeme un plato de don con guas, rosa, pichuela y carne guisa para empezar Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Júrate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer Música Yo no sé si esto es amor Y si ese amor duele mucho No entiendo esta ebullición De sentimientos confusos Si lloro porque te vas Y riño porque te quedas No aguanto esta confusión De sentimientos y penas Compartimos muchas cosas Como dos enamorados Como dos enamorados Dices que me echas de menos Cuando no estoy a tu lado Si te busco todo el tiempo Necesitas un espacio No comprendo tu actitud Este amor es muy extraño Y dime corazón, corazón Es lo que quieres de mí Y dime corazón, corazón Si ya todo te lo di Tú me pediste cariño Y cariño yo te di Tú me pediste ternura Y ternura yo te di Tú me pediste caricias Y caricias yo te di Entonces dime que quieres Entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Entonces dime que quieres Entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Si te busco todo el tiempo, necesitas un espacio No comprendo tu actitud, este amor es muy extraño Y dime corazón, corazón, dime que quieres de mi Y dime corazón, corazón, si ya todo te lo di Tu me pediste cariño, y cariño yo te di Tu me pediste ternura, y ternura yo te di Tu me pediste caricias, y caricias yo te di Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena, ja, ja, ja Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena, ja, ja, ja Para calmar esta pena, ay, dime que quieres de mi Pero que palo si boga, palo si no boga, tu me estas tratando así Para calmar esta pena, ay, dime que quieres de mi Y si te vas yo se que llorare, pero al fin descansare Para calmar esta pena, ay, dime que quieres de mi A mi me tienes estresido, y así, así no puedo seguir Dame cariño, otra vez A mi me tienes estresido, y así, así no puedo seguir Para calmar esta pena, ay, dime que quieres de mi Para calmar esta pena, ay, dime qué quieres de mí Ay, por favor, te lo pido, no quiero excusas Dime si me asuelves, dime si me acusas Para calmar esta pena, ay, dime qué quieres de mí Yo te imploro ese cariño que no entiendo Por el fin Entonces dime qué quieres, entonces dime qué quieres Para olvidar esta pena, ay, dime Ya lo ves Yo te dije que lo nuestro así no duraría Que lo nuestro así no duraría Mira que dije Que la calle del cariño corre en doble vía Porque el que da y nunca recibe Un día se cansa Recuérdalo bien Te advertí que la razón no tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que mucho tiene Y no lo cuida Y no lo cuida Un día lo pierde Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime qué vamos a hacer con él Andaba por aquí Yo lo vi cuando se fue Pero no dijo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime qué vamos a hacer con él Andaba por ahí Andaba por ahí Yo lo vi cuando se fue Pero no dijo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Vida pensemos en nuestros comienzos Tanto trabajo que nos costó Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor En dónde está divina Creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Pero pensan, pensan Que ya no le queda gasolina Y comenzó a todo vapor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Dame cariño Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Hay que encontrarlo Que el amor no espera compañera Tú sabes siempre que tengo la razón Dame la razón Dame la razón Cuando se pierde un amor Hay que cuidarse Que no llegue la demanda Cuando se pierde un amor Pues si es el amor quien manda Triunfa la comprensión Cuando se pierde un amor No pierde uno Perdemos los dos Cuando se pierde un amor Y si el amor, 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 amor Se nos pierde Cuando se pierde un amor Ahora se apaga la llama Que enciende nuestro corazón Cuando se pierde un amor Esos ojitos negros que me miraba Esos ojitos negros que me miraba Y tantas cosas Y tantas cosas Y tantas cosas Y tantas cosas ¿Quién me separó de ti? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo sufri por ti Nunca lo vas a saber No te puedo perdonar Pero no obstante No te podré olvidar Ni un solo instante Nadie sabrá jamás Cuanto te quise Nadie comprenderá Que nos pasó Aunque el mundo ría feliz Yo estaré triste Esperando el retorno De nuestro amor De nuestro amor Nadie sabrá jamás Nadie sabrá jamás Cuanto te quise Nadie comprenderá Que nos pasó Aunque el mundo ría feliz No estaré triste Esperando el retorno Esperando el retorno Esperando el retorno Esperando el retorno De nuestro amor Si yo encuentro esos ojitos voy a ser feliz De esos ojitos negro que brujan, me han hecho y salvo a mí Si yo encuentro esos ojitos voy a ser feliz De mi vida, de mi vida son la luz, sin ellos no puedo vivir Si yo encuentro esos ojitos voy a ser feliz Charlie, hay ojos de miles de colores, negritos me gustan a mí Si yo encuentro esos ojitos voy a ser feliz Por eso voy a ser un infeliz, si no encuentro esos ojitos mi dulce amor Bellos tus ojitos negros Bellos, bellos tus ojitos negros Si no me miras me muero Si no me miras me desespero Bellos tus ojitos negros Mírame más, mírame así Si no me miras me muero Por favor mírame a mí Bellos tus ojitos negros Ojo no ves que tu miras me provoca Si no me miras me muero Venido me se consuelo Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Todas me insultaban, me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Dondequiera que te encuentres te la formo y no sé por qué serás Pero que todas me insultaban, me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Dondequiera que te encuentres te la formo y yo me pregunto Y yo no me explico que de eso me ya tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron de todas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ellas Para ellas nada más, que así no puede ser Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito, eres un muchacho bueno, eres un hombre de bien Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry, goodbye my girl Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Libre yo soy Me liberé, me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y no me debo a nadie Y no me debo a nadie Me liberé Me liberé Más complicaciones, yo no quiero para qué Yo me viene el sonido y a ella no quiero saber Más complicaciones, yo no quiero para qué Ahora soy libre sin problemas, buena vida me daré Libéreme, me liberé Libéreme, me liberé Libéreme, me liberé Libéreme, me liberé Más complicaciones, yo no quiero para qué Yo no quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Más complicaciones, yo no quiero para qué Yo no quiero cantar, esta de todo ya me cansé Si me liberé Me liberé Me liberé Libéreme, me liberé Me liberé Me liberé Libéreme, me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Si me siento bien Me liberé Me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Pregúntale a Gulito. Me liberé, me liberé Regalo el corazón, ya no lo quiero En cuestión es mi amor, es muy sincero Lo voy a regalar porque está solito y yo tengo 10 dedos Que se va a enfermar, lo tiene que amar pa' que no quiero Regalo el corazón, ya no lo quiero En cuestión es mi amor, es muy sincero Lo voy a regalar porque está solito y yo tengo 10 dedos Que se va a enfermar, lo tiene que amar pa' que no quiero Pobre corazón dentro de mi pecho ya está sufriendo No tiene que amar y en esta soledad se está consumiendo Pobre corazón dentro de mi pecho ya está sufriendo No tiene que amar y en esta soledad se está consumiendo Te regalo el corazón, el corazón Se regala un corazón, quien se lo quiere ganar y llevar Te regalo el corazón, el corazón Dime capitán, tú que conoces las aguas de este mar Te regalo el corazón, el corazón Antes de este mar, antes de este mar que me consume Por el cual no estoy sufriendo Te regalo el corazón, el corazón Pero siento que se muere Y no lo puedo evitar, que dolor Te regalo el corazón, el corazón Te regalo el corazón, el corazón Yo estoy buscando quien, quien era y otra de bien Te regalo el corazón, el corazón No, no se pegue ni se vende Se lena gratuitamente a un amor Te regalo el corazón, el corazón Lo quiere No, no se pegue ni se vende No, no se pegue ni se vende Te regalo el corazón, el corazón Te regalo el corazón, el corazón No, no se pegue ni se vende Que me ha abrachado esa chica, que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado, quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminado, o quizás esas cositas, que en su casa ella me ha dado. Que tú me tienes temblando de noche y de día, tú me hiciste, brujería, me quieres mandar pa' la tumba fría, tú me hiciste, brujería, ruja, ruja, brujita, tú me hiciste, brujería, demonio, tú me hiciste, brujería, me echaste, no sé qué es la comida, tú me hiciste, brujería, Siento una cosa fría, tú me hiciste, brujería, que me va por aquí y se sube por allá, sí, tú me hiciste, brujería, igual de, tú me hiciste, brujería, tú me hiciste, brujería. Música Pero que anoche en la cama de una cocolía, tú me hiciste, brujería, que ya no puedo comer, no puedo dormir, tú me hiciste, brujería, que ya eres bruja, marihua, maría, tú me hiciste, brujería, pero que Tony Fernández todo lo sabía, tú me hiciste, brujería, me tienes dos flacos, hechos una porquería, tú me hiciste, brujería. Bruja, brujería, 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 brujería. Oye, chapa, chica, de darle al reviento. Tú me hiciste, brujería. ¡Gracias! Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo Me como un buen desayuno y no hago maná, maná Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas O me pongo a ver novela y no hago maná, maná A la hora de las doce, yo me como un buen almuerzo De arroz con habichuela y carne guisa y no hago maná Después me voy a la vaca, a dormir una siestita Y a veces duermo dos horas y a veces más y no hago maná Y me levanto como a las tres y me tomo un buen café Me fumo un cigarrillo y cojo mi guitarra y me pongo a cantar A la la, 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 a la la Y a la hora de la comida, me prepara mi mujer Un pite con papas, fritas, con ensalada y mil cosas más Y me lo mando y no hago maná Luego me voy al balcón, cual si fuera un gran señor A vencerme en el sillón, con mi mujer, a platicar A la, a la, a la, a la, a la Ay, cuando se me pegue el sueño Enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana y no hago maná Maná Que bueno es vivir así, con viento y sin trabajar Oigan, yo nunca he doblado el lomo y no pierna su tiempo, no voy a cambiar Que va Que bueno es vivir así, con viento y sin trabajar Señores, si yo estoy declarado en huelga así Mi mujer que me mantenga, oíste Que bueno es vivir así, con viento y sin trabajar Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno es vivir la vida Comiendo, durmiendo y no haciendo nada Oiga compadre, usted sabe lo que es estar en un sillón Mese que te mece Esperando que lleguen los clubones, el welfare y el seguro social Así cualquiera Música 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 Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Recibiendo la pensión por loco, de loco yo no tengo a nadie lo que soy Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Tráeme un plato de gondongo, arroz, la pichuela y carne guisa para empezar Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer Yo fui a Troel Era una tarde gris cuando empezó a caer El aguacero aquel que te trajo hasta mí Era una tarde gris y la lluvia cayó Y como se mojó lo que sentía por ti Yo había arrastrado por las cunetas mis sentimientos Y mis sufrimientos se iban alejando Y el aguacero iba socavando mis ilusiones perdidas Y en la cuna de la mar atrapa una parte de mi vida Y caminan los amantes pa' buen aguacero muy enamorados Y yo sufriendo en silencio Porque no estás a mi lado y sufro Cada gota de lluvia caída En una tarde gris Se ha llevado un poco de nuevo Debajo del aguacero Pero las lágrimas no se notan Y mi corazón se muere Lentamente, lentamente Gota a gota Cada gota de lluvia caída En una tarde gris Se ha llevado un poco de nuevo Oye, meyeri El aguacero Que pasa, Charlie Que está cayendo Que es un diluvio Gota a gota Trae recuerdos de su amor Y es cuando la lluvia cae Agua Agua Música Y es cuando la lluvia caída La lluvia que me causa penas y dolores La lluvia que cae del cielo, la que cae a borbotones y me mata Cada gota de lluvia caída en una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Es que el cielo se está nublando, también mi vista se nubla Y yo no sé si es la lluvia o soy yo el que estoy llorando Por ella, lluvia cruel Yo no sé si esto es amor y si es amor duele mucho No entiendo esta ebullición de sentimientos confusos Si lloro porque te vas y riño porque te quedas No aguanto esta confusión de sentimientos y penas Compartimos muchas cosas como dos enamorados Dices que me echas de menos cuando no estoy a tu lado Si te busco todo el tiempo necesitas un espacio No comprendo tu actitud, este amor es muy extraño Y dime corazón, corazón, es lo que quieres de mi Y dime corazón, corazón, si ya todo te lo di Tu me pediste cariño y cariño yo te di Tu me pediste caricias y caricias yo te di Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Si te busco todo el tiempo necesitas un espacio No comprendo tu actitud, este amor es muy extraño Y dime corazón, corazón, dime que quieres de mi Y dime corazón, corazón, si ya todo te lo di Tu me pediste cariño y cariño yo te di Tu me pediste ternura y ternura yo te di Tu me pediste cariño y cariño y cariño yo te di Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Para calmar esta pena Ay dime que quieres, ay dime que quieres de mi Pero que palo si boga, palo si no boga Tu me estas tratando así Para calmar esta pena Ay dime que quieres de mi Y si te vas yo se que llorare Pero al fin descansare Para calmar esta pena Ay dime que quieres de mi Mami me tienes estresido Y así, así no puedo seguir Dame cariño Otra vez Otra vez Para calmar esta pena Para calmar esta pena Ay dime que quieres de mi Ay por favor te lo pido No quiero excusas Dime si me asuelves Dime si me acusas Para calmar esta pena Ay dime que quieres de mi Yo te imploro ese cariño Yo te imploro ese cariño que no entiendo Por el fin Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Ay Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira del barco O a la playa de Ochiembrillo La fiesta del mamoncillo La fiesta del mamoncillo O con la bomba en un charco Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York El cuatro El cuatro la independencia El desfile borinqueño Todo esto parece un sueño Si no gozan con prudencia Fiesta folclórica Fiesta folclórica Fiesta folclórica ¿Quieres? Allá en el parque Se esperan Si de antemano no mueres Ves la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Y un tío Barreto me dijo Un verano en Nueva York Ay, allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York 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 Dos amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York Un verano en Nueva York Oye, allí tú vas a gozar Un verano en Nueva York Viendo las mamis en Jatua Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Ahí la cosa se ha puesto dura Un verano en Nueva York Pero se puede gozar, un verano es nuevo Si te quieres divertir, con encanto y con primor Solo tienes que vivir, un verano en Nueva York Te levantan de rodillas, tus amigos capricciosos Te llevan para las villas, o a la montaña del oso Luego a la gira de barco, o a la playa de ochiembre Y yo, la fiesta del mamoncillo, o con la bomba en un charco Si te quieres divertir, con encanto y con primor Solo tienes que vivir, un verano en Nueva York El cuatro la independencia, el desfile borinqueño Todo esto parece un sueño, si no gozan con prudencia Fiesta folclórica quieres, allá en el bar que se esperan Si de antemano no mueres, ves la fiesta de San Juan Y un tío Barreto me dijo, un verano en Nueva York Allí se goza mejor, un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan, un verano en Nueva York Un verano en Nueva York, un verano en Nueva York A la montaña del oso, un verano en Nueva York Oye, te llevan a Guarachar, un verano en Nueva York Los amigos caprichosos, un verano en Nueva York Que nunca quieren parar, un verano en Nueva York 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 ¡Huega Rubio! Oye no me eches la culpa mía Echale la culpa a Yuty Barreto Que es el que tiene todo el sentido Ese es el señor que sabe Un verano en Nueva York Nueva York, Nueva York, Nueva York Un verano en Nueva York Oye allí tu vas a gozar Un verano en Nueva York Viendo las mamis en Jatua Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Ahí la cosa se ha puesto dura Un verano en Nueva York Pero se puede gozar Un verano en Nueva York 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 Amén. 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 Me llegaron rumores de que has regresado, que tu sombra vaga por las calles de nuestro pasado. Solitaria y en silencio, parece que buscas algo. Quizás el eco de nuestro amor, el sentimiento más querido que te viva, eras mi primer pensamiento al despertar, la promesa de un amor que creímos iba a durar. Pero el destino... Que me ha abrachado esa chica, que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado. Quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminado. O quizás esas cositas, que en su casa ella me ha dado. Que tú me tienes temblando de noche y de día, tú me hiciste brujería. Me quieres mandar pa' la tumba fría, tú me hiciste brujería. Bruja, brujita, brujita. Tú me hiciste brujería. Brrr, demonio. Tú me hiciste brujería. Me echaste no sé qué en la comida. Tú me hiciste brujería. Siento una cosa fría. Tú me hiciste brujería. Que me va por aquí y se sube por allá, sí. Tú me hiciste brujería. Igual de... Tú besaste brujería. Tú me hiciste brujería. Tú me hiciste brujería. Tú me hiciste brujería. Ya os traje venga. Voy más recognizante. Tú me hiciste brujería. Sed activist y novio. Pero que anoche en la cama de una cocolía Tú me hiciste, brujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste, brujería Checha de bruja, marihuana Tú me hiciste, brujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste, brujería Me tienes dos flacos hecho una porquería Tú me hiciste, brujería Bruja, brujas, pero me aspiras a brujas Tú me hiciste, brujería Tú me hiciste, brujería Oye, chapaya, chica, deja tu tiento Tú me hiciste, brujería Regalo el corazón Ya no lo quiero En cuestión es mi amor Es muy sincero Lo voy a regalar porque está solito Y yo tengo miedo Que se va a enfermar No tiene que amar pa' que no quiero Regalo el corazón Ya no lo quiero En cuestión es mi amor Es muy sincero Lo voy a regalar porque está solito Y yo tengo miedo Y yo tengo miedo Que se va a enfermar No tiene que amar pa' que no quiero Pobre corazón Dentro de mi pecho Ya está sufriendo No tiene que amar Y en esta soledad se está consumiendo Pobre corazón Pobre corazón Dentro de mi pecho Ya está sufriendo No tiene que amar Y en esta soledad se está consumiendo Te regaló el corazón El corazón Se regaló un corazón Y es que lo quiere ganar y llevar Te regaló el corazón Dime capitán Tú que conoces las aguas de este mar Te regaló el corazón Te regaló el corazón Que me consume Por el cual no estoy sufriendo Te regaló el corazón El corazón Presiento que se muere Y no lo puede evitar Que dolor ¡Suscríbete al corazón! ¡Suscríbete al corazón! El corazón, el corazón, yo estoy buscando quien, quien era y lo trate bien Te regalo el corazón, el corazón, no, no se pegue ni se vende, se le da gratuitamente a un amor Te regalo el corazón, el corazón, lo quiere Vas de fracaso en fracaso, buscando yo no sé qué Quizás buscando emociones, que yo siempre te brindé Si tú me tienes a mí, que sabes cuánto te quiero Que por ti yo soy capaz de conquistar el mundo entero Tal vez tu orgullo barato, no te deja regresar Olvídate de restores, que nunca te ha de pesar Regresa a mí, vida mía, cándate de reprochear Te devolveré tu reino, y te adoraré en mi altar Te devolveré tu reino, y te adoraré en mi altar Es tu reino mi alma, es que eres todo mi anhelo Ven y dame la calma, mi pasión, mi vida, mi ilusión Es tu reino mi alma, que ya no puedo más, que a todo estoy ya de tanto esperar Ven y dame la calma, lo que te quiero es demostrar Es tu reino mi alma, que un amor como el mío no vas a encontrar Ven y dame la calma, en donde estás corazón Es tu reino mi alma, apiádate de mi alma Ven y dame la calma, que esta lucha poco a poco me va a matar Es tu reino mi alma, dime si esto es un castigo Ven y dame la calma, no me castigas más, te lo pido Es tu reino mi alma, pídate de daré lo que tú quieras Ven y dame la calma, pide, todo será a tu manera Es tu reino mi alma, toma mi amor, mi corazón Ven y dame la calma, mi amada, sigo esperando por ti Ven y dame la calma, pide, todo será a tu manera Oh, Juancillo, tu regreso ya Si supieras que te espero llevo tantas noches, no me harías esperar más Oh, Juancillo, tu regreso ya Unos con mucho, otros con poco, ay bendito, y yo sin nada Oh, Juancillo, tu regreso ya Ven regresa reina mía, que vacío está tu altar Oh Juan, sigo tu regreso ya Vuelve, que tú sabes que no hay otro, otro que te quiera más Muchacho, muchacha